La verdad que estuve muy contento, viste que yo siempre me preparé para la pista y este año digo voy a correr el campeonato de ruta y dice no, pero vos no andás en la ruta, soy pistero bueno, voy a probar total, y probé, empecé a entrenar pero esto no empecé a entrenar de ahora, esto ya hace 4 meses que me estoy preparando para esto y bueno, fui y eso que tuve mala suerte porque me tuve que operar de esta oreja, mirá como la tengo me estuvieron sacando un pedazo, me operaron el 3 de marzo y dice bueno, no va a llegar, me dice el médico y le digo hago lo que puedo, tal vez alargá dice lo que sí, ahora te operé, por 10, 15 días no andé en bicicleta y le digo 10, 15 días, bueno está bien, pero 10, 15 días, era fin de marzo la carrera me operé el 3 el día de mi cumpleaños y bueno, cuando voy, fui 2 veces 3 a curarme allá me dice bueno, ya podés empezar a entrenar no, le digo, si no paré nunca a entrenar porque como me había sacado carne de acá del hombro entonces el tipo dice que tenía miedo que se me abría la herida bueno, agarré, voy a, saqué, me fui a correr, me fui a pagar la licencia fui el domingo a bicicleta, vi que andaba bien digo, te estuve caminando bien digo, bueno, capaz que una medallita voy a traer bueno, me fui ¿te fuiste un domingo antes? no, me fui el domingo antes, me fui a Pergamino porque tenía que pagar licencia no sabía yo que la licencia se vencía el sábado entonces me dice Marco Pérez mira que la licencia venció hoy ¿cómo? y le digo, yo no pagué, voy a quedar afuera y agarré y así, un viento me fui a Pergamino bicicleta fuiste sí, sí, me fui a bicicleta y hasta la pista hay 70 kilómetros me fui, bueno fui, pagué la licencia me dice, ¿en qué te va a ir? me fui a bicicleta le digo, total son 70 kilómetros pero yo había hecho 70 o sea, 70 eran 140 y vi que andaba bien porque le eché dos horas y media digo, no está tan mal el viento en contra todavía digo, bueno acá le digo a Daniel bueno, Daniel te voy a buscar la medalla y me miraba y se reía yo no quería creer bueno, cuando saco la medalla ya le pasamos por May va, tiene una alegría y yo también ni yo mismo podía creer porque me fui a las 6 corría a las 8 y viste, de acá a Junín tenía como dos horas una hora ahí larga una hora en el auto por más que vaya, viste había un poquito de nublina cuando íbamos llegando allá le digo al chico que fue conmigo le digo a Frankie digo, desarmemos la bicicleta Frankie digo, así llegó ya vamos calentando bueno, en Taena venía esa incumulación fui por Roja cuando saca la bicicleta ya me había puesto la equipa ya la tenía puesto abajo lo enterito y se reía y dice, no va a correr porque, ¿qué pasó? se rompió el cambio oh y yo, ¿y ahora? bueno, me bajé ahí mirá, bueno le rompió el cambio bueno, vamos a ver si en un taller encontramos algo para arreglarlo a las 7 de la mañana que va a encontrar todo cerrado entonces fuimos ahí caminamos encontramos una arandelita así en el taller y se la puse así y la apreté con el cierre digo, mira esto vamos a probarla si no se sale largamos así claro yo no era tanto por el hecho de correr sino por el hecho de que ya había pagado 300 pesos de inscripción eso es lo que sentía eso es lo que te dolía claro y la plata no me la iba a devolver largaron bueno voy allá cuando llego allá dale, padones te estamos esperando te estamos esperando pará digo que tengo que la otra rueda adelante bueno voy a largar hicimos dos series porque eran muchos justo a mí me tocan en la primera serie ay, una puta madre bueno, entonces te tienen para largarte y yo estaba, viste no, digo dejá que... la de la contrarreloj que era de la mañana claro digo, mira yo voy a largarse del suelo no, yo no puedo si voy a largarse del suelo le digo, pues tengo un cambio roto si me paro me voy a caer dentro de la gente y me va a dar vergüenza yo tenía que decir me zafara el cambio claro bueno, salí claro, te dan 30 segundos mientras yo calcé la puntera y todo mirá así para atrás el tipo ya estaba 100 metros atrás mío yo digo, este tipo me va a alcanzar lo peor que hay es que me alcance acá no va a ser quita se hace que caiga la muera abajo bueno, la primera vuelta el viento estaba de costado eran dos vueltas dos vueltas y la primera iba a dos vueltas la primera vuelta iba a 37, 38 y yo digo a mí me sobra el motor yo voy levantando la pasta pero ya lo había despegado ya venía como 300 metros entonces paso y me dice Frankie dale dos kilómetros más yo lo entendí le di dos dientes más yo venía con 53 y 6 y metí el 14 claro toda aquella parte así que se veía él dice que iba como una moto iba con los cuernitos bien agachaditos apiladitos volviendo iba 44, 45 ¿qué? llegué allá le dice bueno, le contaste los 30 segundos más dos segundos más así que parece que ganaste estaba la incógnita dice que había ganado entonces viene la chica de mandarino que estaba ahí que venía acá que es un empresario deportivo sí y me dice me hace señal allá arriba que era el primero pero faltaba todavía pero por el tiempo que había hecho era imposible que lo bajara ¡Gracias! 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 ¡Gracias!